Nuestro país es construido día a día por hombres y mujeres de negocios. ¿Te gustaría saber cómo se forma un líder? ¿Te inspiran las historias de empresas exitosas? En nuestro país contamos con grandes trayectorias dignas de ser preservadas, pero también compartidas. Líderes, empresas y marcas de México te ofrece la oportunidad de conocer empresarios mexicanos. Los invito a estar atentos, no se pierdan los capítulos de la temporada. Líderes, empresas y marcas de México.